bueno hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo especial se trata de una idea que ha creado jairo blogs os dejaré el link al vídeo original aquí debajo de la cajita de comentarios y esa idea es hacer un multi blog benéfico esto qué es esto quiere decir que varios youtubers participarán en un mismo canal haciendo vídeos semanales irán hasta siete en total para ocupar los días de la semana y todo el dinero que se recaude de esos vídeos de este multi blog multi blog benéfico irán destinados a diferentes ongs o asociaciones que necesiten ayuda no se sabe cuáles y bueno jairo nos ha pedido eso de explicar los que quisiéramos participar que explicáramos en un vídeo lo que era un multi blog y por qué queríamos participar lo que es un multi blog ya lo expliqué y a mí me gustaría participar porque lo veo una muy buena forma de colaborar haciendo algo que nos gusta todos los youtubers que es hacer vídeos con lo cual si puedes disfrutar haciendo una cosa y además esa cosa que haces puede ayudar a los demás pues no veo mejor manera de hacerlo por eso quiero participar en este multi blog os voy a dejar todos los datos aquí abajo del multi blog se va a llamar diversi tube ya ten ya está creado usuario en twitter que es arroba diversi tube en facebook también es diversi tube está creado también el canal os lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios toda la información y bueno que espero que le deis difusión a este proyecto porque creo que es una muy buena causa y espero que también pues que queráis que yo aparezca en este en este multi blog